Tío, ¿y usted se acuerda de cómo se enterraba a la gente antiguamente? ¿De qué? De cómo se enterraba, o cómo enterraban a la gente. ¿Cómo se enterraban en el mundo del mito? ¿Había cementerio o los llevaban al campo? Porque en radio no había. No, pero me refiero aquí en Cedillo. Cuando se moría alguien en Cedillo, ¿dónde lo enterraban? ¿En un cementerio que había o lo enterraban en el campo? Bueno, no. Yo lo comento de todo esto de un pierdo, era el cementerio de Cedillo. ¿No te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. Bueno, estaba el día sí, pero ya no existía. Ya no existía. Estaba cerrado y yo estaba en la casa de... Sí. ¿Se ha hecho algo? Sí. Esto ya... Esto se cerró... Se cerró... El padre de Cedillo era alcalde, cuando se ha caído el cementerio de arriba allá. Lo que estaba escrito fue... En el año de la Grite, ese cementerio se llenó de la Grite, esa española que se llamaba, quedó por español, porque esa grite fue del año 14, me parece. Al terminar la Guerra Mundial... La Guerra Mundial fue en el 14, me parece. La primera Guerra Mundial fue en el 14. Y eso vino por 18 secretas. Bueno, lo ha tenido, esa mil, porque... Aquí se ha muerto mucha gente de esa mil. Entonces se murió más gente de 20 años, de 40, de la gente mayor. Fue lo que más atacó. Aquí se ha muerto... No hubiera que tener alcalde de fondo, que era de Mar del Guerrero... Hubieron mucha gente de la gente esa que murió. Y se llenó el cementerio y tuvieron que hacer otro nuevo. Claro. Que se llenó el cementerio y tuvieron que hacer otro nuevo. Como murió tanta gente, pues mandaron construir otro. Pues cuando era hecho el cementerio que tuvieron que hacer, no se refiere bien. Y el peor, el peor, el peor, el alcalde. Así fue la vida, después. Y los médicos no había aproximado. Sí. Vino luego vino la tispinera también, también. Sí, sí me acuerdo. La había nacido. No había nacido, pero mi suegra me contó. Se le murió una hermana de la tispinera. Y luego la mira y lo tuve unas pocas veces. Dos veces. Y así me acuerdo también. Y me di con una vida para eso. ¿Cómo se curaban? Curaban. Porque curaban casi como... Se curaban... Hacían... Hacían... Rezando. Hacían rezos. No pines, que a mi típica cosa. La reza, reza. No te acuerdas tú de decir. Tienes que contaban un... Un cubrante, ¿no? Ah, sí. Que rezaban. Y le daban la vuelta... Le daban la vuelta a una silla. No. Esto era la espinera, que le llamaba. Que rezaba una reza. Y esa reza la sé. Pero nunca la quise decir. Que la sabía. Porque si no, a mi hermano venía a hacer que lo curaba yo. Y yo no creía que yo que era un... Un curandero. Un curandero. Yo me acuerdo, tío. Usted alguna vez lo ha hecho, ¿eh? O a mi... O a mi abuelo. O a algún hermano mío. A la espinera, mi señor. A alguno lo he visto. Yo... Yo recuerdo de pequeña. Su abuelo. A ver... Verla a usted haciendo eso. A su abuelo le he dado más vueltas. Le he dado más vueltas en el poquete. Sí. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo de verlo. Estaba una silla. Sí. ¿Eh? Con los pies así derecho. Sí. Con los brazos así caídos. Sí. Y iba por atrás. Se cogía los brazos así. Era un dolor que te daba así. Era como un fisioterapeuta. Si la tenías derecha, ¿eh? Tenían que dar los brazos... Le damos un poco a los brazos. Así que bien los brazos... Se emparejaban bien aquí uno con otro. Si el... El brazo te quedaba... Te quedaba así por bajo. Estaba caída la cuñera. Y había que colocarla. Le daban de ahí dos vueltas. Le daban de ahí... Eran tres vueltas. Tres palabras tenías que decir. ¿Y qué palabras tenías que decir? ¿Te acuerdas? Yo no he visto las filas. Dírala, tío. Si le has da igual. Tiene noventa y tres. Era solo tres palabras. Tres preguntas, tres palabras. Le decía. Peseí por ruas de la amargura. De sal, Dios y pura. Peseí por ruas de la amargura. Des sal, Dios y pura. Peseí por ruas de la amargura. Dírala en castellano. Nada. Pase por la rúa, pase por la calle de la amargura. Dios te salve en Mirkampura. Pese por las calles de Deren, Dios te salve para siempre. Y luego había otra que era de Xipela. Se pelaba la cara, sí, se pelaba la piel, se pelaba la cara, hinchada, sí. Esas eran. Pedro Pablo de Roma, el señor Bocadinho encontró y el señor preguntó, Pedro Pablo, ¿qué más vas a curar? Muntan pulo, montas y pa' más. Volta para atrás a curar ese mar, un poco de indígena. Un poco de aceite de candela y un poco de corte de parques, curar ese mar. Un poquito de aceite de candil y un poquito de... de cuerda de esparto. De esparto, curarás el mar. Y puesta para atrás, pero cada vez que decías eso, hacías una cruz, con el esparto aquel, un tal aceite, una cruz decías. Así en Perú, así en Perú nos da maludas. Entonces, salen y dicen puentes. ¿Y cuántas cruces se le hacían? Le hacías unas cuantas... Y le hacías unas cuantas cruces en la cara. Pero nunca lo he hecho. Sí. No, pero el otro sí yo recuerdo de haberlo visto. Las piñeras sí. Las piñeras todavía se las he hecho algunas. Yo no creo que es el tema. Yo nunca lo he dicho, eh. Nunca lo he dicho. Me lo he callado siempre. Lo digo ahora, eh. Otro abuelo que me lo pasaba hoy en día. Y luego a lo mejor se colgaban así de unas cuantas. Sí. ¿Pasó? Yo me pasaba. Yo pasaba. Es como si era como un grande de la bruja. Claro. Un culebrón que le llamaban. Un culebrón. No. El agua. Un culebrón. Cuando estaba bien paradito, me tenia con el aceite. Me tenia así el dedo. Si tenías con un planto que le llamaba, estaba en un local, le parecía algo, le caía el aceite, y si no tenías, la gota de aceite quedaba entera, y me perseguí, luego la hacían una reza y tal, y luego la echaba, ya es, también tiene gota de aceite. Usted conoció la madre de mi... Pero eso nunca lo he aprendido, ni querido. Usted conoció la madre de mi suegra, esa mujer decía que era mi padre, yo no tenía miedo de nada. De mi suegra, de mi suegra, que le llamaba la tía Vicenta Santiago, Santiago. Dice mi padre, yo no tenía miedo de nada. Dice, pero un día, iba para la regañada, era muy temprano, y me encontré con una mujer, y cuando vi que era ella, primero no la conocí, y luego la conocí. Y dice, tenía un miedo mi padre, y dice, madre mía, que mala era esta mujer, porque decía que rezaba también, y mi suegra me lo dijo, que la madre de ella rezaba una oración. Y dice la bruja. Y dice la bruja, porque cuando estaban en la guerra los muchachos, y tardaban tiempo en escribirle a los padres, entonces iban a ver si se había muerto, y ella rezaba una oración, y si terminaba la oración, es que estaba muerto. Y si no terminaba esa oración, es que se había muerto el joven, y entonces, pues, ya perdía la esperanza la madre, y la era informada así de esa manera. A esa vieja, una vez tu padre detegó con la vieja, con la vieja de la carreta, con las vacas, tu padre iba pa' Gonzalegas, y el tío Cuarentino, y iban acostado encima de la carreta, las carreta de las vacas, como se van a acostumbrar, pues iban pa' la era. El tío Cuarentino iba a la carreta, y tu padre iba a la carreta de tu abuela. Y al llegar a la charca de las maderas, las vacas quedaron paradas. Entonces, tu padre, disparzó, claro, de la carreta, pero al tiempo de llegar a la carreta, tu padre iba a la carreta, y le dio una cosa en el agua, y me dejó el agua. Y un padre como valentón, que siendo próximo valentón, ¡Fala o no fala! ¡Fala o no fala! ¡Fala o no fala! Y lo castró mi padre, pero luego, ¡venga, venga! ¡Váyase de aquí! ¡Que se va a ahogar ni una de aquí! ¡Va! La verdad te ha pasado muchas cosas de esas.